8.51 minutos, José La Luz Bueno señores Feliz inicio de semana para todos y gracias por la audiencia Solidarizarnos con el doctor Euclide Gutiérrez Félix cuya hermana Virginia Gutiérrez, viuda Martí, murió ¿Cómo? La poetisa y declamadora y activista cultural Nuestro pésame público a ese gran escritor historiador, historiador dominicano y gran profesor universitario de grandes glorias Euclide Gutiérrez Félix No como le dicen aquí, el escritor hermano Guayau Un escritor nacional, ¿verdad? Sí Un historiador nacional Entonces solidaridad con él y su familia por el fallecimiento de su hermana Virginia Gutiérrez este fin de semana También yo quiero saludar una iniciativa que tiene el secretario general del partido de la liberación dominicana El precandidato presidencial Reinaldo Pared Mañana en el cementerio de la independencia se va a dar a conocer la tumba del soldado desconocido dominicano de la revolución de abril Esa es una iniciativa muy... Excelente iniciativa Si me invitan voy Yo voy a ir La tienen muchos países que han estado Sí señor Envueltos en conflictos bélicos como el que generó en la República Dominicana El desrocamiento del profesor Bosch Y a propósito de eso el pasado... la pasada semana específicamente lo que fue el jueves el jueves pasado el día 15 el de abril hace una semana hoy El Congreso lo que pasa es que lo hicieron mal porque lo metieron en un paquete de de legislaciones y decisiones El Congreso aprobó una resolución en ocasión de la conmemoración del 50 aniversario de la guerra de abril una resolución elevando a la categoría de héroe nacional al coronel Mario Peña Taveras Mario Peña Taveras señores está vivo todavía nosotros debemos tratar de entrevistar Se fue el que cogió presa al general Cuesta Fue la chispa de la revolución Sí señor Ese tipo fue la chispa de la revolución La bujía inspiradora inclusive se adelantó a los planes de Hernando Ramírez y del coronel y del coronel Fernández Domínguez y fue y empezó la acción tomando como prisionero al jefe del ejército de esa época un hecho a metralleta en mano que debiera ser resaltado si yo fuera presidente de la república esa ley de cine yo solamente financio ese tipo de ese tipo de películas que promuevan ese tipo de hechos que están solapados en la oscuridad en la sombra y lo declararon héroe nacional y yo quiero ojalá que nosotros pudiéramos conseguir hablar con él y no solamente con él ahí está Don Marino Almanzar y Don Freddy Piantini con quienes yo me reuní el sábado y tuve el honor de que me contaran otra vez cada vez que quiero escuchar lo que pasó en abril del 65 y durante el golpe de estado hablo con ellos en el caso de Freddy Piantini fue uno de los asistentes militares de Bosch en el palacio uno de los guardias de seguridad del palacio que tenía confianza con Don Juan y Don Marino Almanzar uno de los expertos en los tanques MX que asaltaron el Matún que fue enviado a Venezuela a prepararse para ello y tienen una experiencia vital de todo lo que pasó fueron protagonistas de primera línea junto con Rafael Fernández bueno junto con Antonio González y González Gerardo Brito Brito Lorenzo Sención Silverio José René Jiménez Roberto Antonio Cabrera Roberto Héctor Enrique Lachapel Héctor Lachapel Fernando Rafael Cabral Rafael Armando Quiroz Berto Gabriel Genao todos ellos formaban parte del grupo inicial que acompañó al coronel Rafael Fernández Domínguez en esa en esa esta histórica tan maravillosa que nosotros tenemos que seguir contando y aclarando y poniendo las cosas en su lugar para que las nuevas generaciones sepan a quién van a valorar el sábado se generó un debate interesante en las redes diciendo que a Inver Barrera hay que quitarle la condición de héroe nacional yo estoy totalmente de acuerdo con eso totalmente de acuerdo con eso nada más hay que poner bueno por nada casi por nada no le hizo un acontecimiento histórico casi por nada pero yo nada más quiero que la gente se ponga a buscar lo que fue la operación limpieza en el gobierno de Inver Barrera la operación limpieza búsquenla por favor y de eso hay que hacer una película yo quisiera tener cuarto para hacer una película de cada uno de sus acontecimientos oigan en la operación limpieza era una operación en el gobierno de reconstrucción nacional donde las fuerzas regulares de armada dominicana que estaban con los gorilas golpistas le obedecían a Inver Barrera y junto a la fuerza de invasión norteamericana que llegaron un día como hoy iban casa por casa Merton casa por casa y si algún joven le parecía sospechoso lo mataban de manera sumaria ahí mismo sin ningún juicio de por medio ni nada entonces había jóvenes que por algún motivo tenían alguna herida o alguna cicatriz y los chivatos le decían esa herida la tiene por la repercusión de las armas ese participa en la guerra y lo mataban ahí mismo y era un censo casa por casa operación limpieza se llamaba eso lo hizo Inver Barrera eso lo hizo Inver Barrera por eso yo digo que ese tipo no merece la condición de héroe no la merece entonces este sí el coronel Mario Peña que ojalá lo podamos entrevistar aquí en este programa y algo que le quiero decir a toda la gente que tiene un interés de sacrificarse por este país que es la conclusión sustantiva que yo he sacado después de ponerme a estudiar este proceso de la guerra de abril la destitución de Bosch miren miren lo que le voy a decir todos los que se sacrificaron por la patria o están muertos o están empobrecidos dando lástima por la calle hay héroes de esos que se sacrificaron por la patria en abril de los que se pusieron del lado de la honorabilidad de la constitucionalidad los que estaban del lado del bien del 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 interés común de todos los dominicanos que no tienen los familiares ni comprar la caja cuando se mueren no tienen ni con qué comprar la caja cuando se mueren ustedes saben que los que estaban del otro lado los que mancillaron la patria los que se le vendieron a los gringos los que los que colaboraron con el golpe de estado a Juan Bosch los que pidieron que viniera la invasión de abril del 65 todos esos están multimillonarios y reconocidos hoy por el estado y todo lo bien que se robaron como el gobierno de Donald Reed que fue que empezó la corrupción post Trujillo en la república dominicana la cultura de corrupción actual que nosotros tenemos post Trujillo porque ustedes saben que cuando Trujillo murió todos los remanentes del régimen los que los colaboradores de él empezaron a robarse todo pero institucionalmente la corrupción institucional que hoy es el principal problema de la república dominicana empezó en el gobierno de Donald Reed Cabral esa empresa Reyes es un expediente de corrupción que me sometan a la justicia si no es verdad que me sometan es un expediente de corrupción es un expediente de corrupción y si este país se respetara empezar a revisar toda esa vaina todo lo que se pusieron en contra de la sociedad en contra de la patria que traicionaron a los dominicanos son ricos y multimillonarios y son familia de prestancia en este país y los héroes nacionales los que sacrificaron los que murieron los que abonaron con su sangre la restitución de la constitución del 63 esos se están olvidados muchos en el destierro muchos exiliados económicos y algunos de ellos mueren y ni siquiera la caja pueden comprar a sus familiares que se preparen lo que están pensando sacrificarse por esta sociedad porque así es que le pagan o sea la luz y miren lo de Julian Assange porque no es un caso peculiar dominicano dame un segundo Álvaro miren el caso de Julian Assange que yo digo que es el Che Guevara del siglo XXI tiene dos años en la embajada de Ecuador en Inglaterra ya está teniendo problemas en la piel porque no lo es del sol y el mundo se ha olvidado de él un tipo que le hizo un favor tan grande a la humanidad a favor de la transparencia que todos los pueblos reclaman miren que olvidado en una dentro de una embajada exiliado para que los gringos y los ingleses no los jodan porque le armaron un expediente y le inventaron un expediente lo que iban promoviendo la democracia entonces para que ustedes sepan lo que están pensando sacrificarse por la patria que lo que le espera es la ingratitud y el olvido dime Álvaro tú en la visita que nos hizo Francis Camaño le preguntaste de manera de frente que quiénes habían sido responsables de la muerte de su padre y él junto con la ayuda porque él no quería decir nombres y no quiso responder por su vinculación con la armada sin embargo los hechos que no se dijeron ahí es que mientras él es un teniente coronel del ejército quién es el jefe del ejército mientras el hijo de Francis Camaño lo que es un teniente coronel del ejército cogiendo yuca y pela quién es el jefe del ejército dilo pero los hijos no tienen que ver no no lo que hago es una correlación entre el hijo de un héroe nacional y el hijo del asesino de ese héroe nacional de los que estaban ahí el hijo de Ramiro Mato el hijo de Ramiro Mato ahora el jefe del ejército así es yo no tenía ese dato y no sé muchos militares tú no sabías Merton claro que sí eso es correcto amigo mío es un tremendo oficial muy bueno y muy serio él está diciendo que él está confirmando lo que yo acabo de decir aquí lo que se sacrifican por la patria van para abajo en la pobreza en la humillación y los que mancillan la patria los que la traicionan los que lo engañan los que se le venden a los gringos van para arriba en el reconocimiento y en la riqueza yo justifico que cuando Balaguer eso se hiciera porque Balaguer era el muñequito de papel de los gringos pero en el gobierno del PLD señores en el gobierno de Juan Bosch en el gobierno del líder que fue destituido por esa conspiración gringa con el trujillismo mira siempre la historia tiene diversos puntos de vista yo no entiendo esa vaina mira José siempre la historia tiene diversos puntos de vista para verse no sé quién te habrá influenciado en el análisis histórico qué textos o qué testimonios tú habrás leído o escuchado pero el general Antonio Inver Barreras creo que su condición de héroe nacional obedece al valor personal que no solamente él sino todos los héroes del 30 de mayo tuvieron para enfrentar para matar a Trujillo y posteriormente en la operación limpieza ellos trabajaron con la CIA como era un viejo ve mátalo tú ese viejo el general Antonio Inver como era un viejo ve mátalo tú y era bien fácil el general Antonio Inver no fue quien encabezó la operación limpieza la operación limpieza fue una operación dirigida por los norteamericanos ajá ¿y quién era el presidente del país? para desarmar la población civil en la parte alta de la capital el país estaba dividido porque existía el gobierno constitucionalista de Camaño y el gobierno de reconstrucción pero no fue el gobierno de Camaño que hizo la operación limpieza no la operación limpieza fue una operación de los agentes militares norteamericanos en contra de la guerra fría recuérdate que vivíamos en la cortina de hierro pero yo no conocía a los dominicanos los gringos no lo conocían porque existían los grupos comunistas eran unas pugnas muy fuertes eran unas pugnas de mucha de mucha contradicción donde las armas porque recuérdate tú también que toda la población estaba armada toda la población prácticamente estaba armada en esa época se abrieron las diferentes se abrieron las diferentes los depósitos como se le llama esto ay Dios mío se tuve un lapso Melton donde guardan las armas en los campamentos militares oye lo que yo te voy a decir las diferentes armas fueron entregadas a la población cuando Hernández Hernando Ramírez cuando Hernando Ramírez fue ay Dios mío eso se llama el material bélico gracias el material bélico el material bélico exacto es donde se depositan los depósitos de las armas oye lo que te voy a decir cuando Hernando Ramírez que era el lugar teniente de el coronel Fernández Domínguez fue al palacio junto a a el que hicieron héroe Mario Peña Taveras Taveras Vinicio Fernández Eladio Sánchez Giovanni Gutiérrez que es otro olvidado que hay que reconocerlo también fueron a tomar el palacio para destituir a Dona Ramírez como lo hicieron que lo destituyeron cuando pusieron a a no a Dona no 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 si 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 fue un acta institucional la noche del 24 de abril no 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 cuando fueron y ocuparon el palacio lo ocuparon el acta institucional fue lo que pidió la renuncia de Camaño y la renuncia de Antonio Inver para dar paso al gobierno provisional de García Rodríguez después de fin a la revolución señores cuando fueron ocuparon el palacio y destituyeron a Dona Ramí destituyeron a Dona Ramí después que Peñagó me llamó al pueblo a la calle que fue Mario Peña el que llamó a Peñagó desde Radio Comercial y le dijo mira tenemos el campamento 27 de febrero ocupado llama al pueblo a que se tire a la calle y de ahí cogen para el palacio en el palacio que ahí fue que Benoit sirvió como mediador esa rata histórica que Benoit sí ahí tú sabes quién fue lo que tú sabes qué fue lo que propuso ese grupo que ocupó el palacio después cuando ya estaba Molina el retorno como presidente el retorno de Juan Bos sin elecciones no la distorsión tú sabes por qué eso no se dio tú sabes por qué no somos un país desarrollado hoy día tú sabes por qué eso no se dio por dos figuras oscura de la historia nacional el día Wessing y Wessing y Bel Barrera eso hay que decírselo a los jóvenes y Benoit bueno Benoit también que era el jefe de la NUE era el jefe de la junta militar José pero cómo tú comparas la posición de Antonio Wessing y Bel Barrera fueron los que se opusieron a la vuelta de la constitución ellos dos fueron los militares que se opusieron y formaron un gobierno y la junta de la reconstrucción yo no quiero decir oye yo no quiero echarle culpa a nadie pero hay tantos los historiadores de este país que nos llamen ahora tú aspiras a una sociedad de resentidos no no que las cosas se pongan en su lugar no 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 una cosa es el resentimiento no 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 claro porque tú lo que aspiras es que yo no dije eso es que responsabilidades incluso ajenas de familias etcétera la gente la sigue arrastrando yo no dije eso yo lo que digo es lo siguiente yo no yo decía el viernes aquí que Juan Bo dice que el resentido no se puede dirigir ni el mismo perfecto el resentimiento no forma parte de mi propuesta ahora entonces no debe no debe promoverse el resentimiento no lo que yo no veo justo lo que yo no acepto ni voy a aceptar es que en un gobierno del PLD que tiene 13 años dirigiendo este país de manera consecutiva perdón 11 ¿verdad? 11 8 y 3 consecutiva que en un gobierno de los discípulos del profesor Juan Bo de los discípulos entre comillas de él se permita que los que mancillaron la constitución estén ricos llenos de cargos llenos de honores y los que la defendieron estén en el ostracismo olvidados pobre yo no estoy hablando de resentimiento yo estoy hablando de que se pongan las cosas en su lugar histórico para que sirva de motivación según tu punto de vista pero eso es lo que claro porque no puede ser según el punto de vista de otro no, no pero hay quienes entendemos que tu punto de vista no es el correcto porque el general Antonio Inverta repito no fue el responsable de la operación limpieza él era el jefe del gobierno de reconstrucción nacional él era y nunca firmó el acta de la paz nunca la firmó el país estaba en medio de una es claro que la firmó no la firmó no la firmó es más tiene que ver con lo del matún también tiene que ver con lo del matún también porque fueron las fuerzas militares de la reconstrucción que asaltaron el pueblo donde murió el pueblo está ofreciendo está ofreciendo el derecho en otro punto por favor faltaba otro pero uno lo dejo para mañana estás ofreciendo testimonios estás ofreciendo testimonios de tus ideas como que fueron hechos bueno yo me baso en el bochismo eso es lo que yo leo no bueno pero es que tú lees el bochismo de acuerdo a tu interpretación yo te digo a ti que el país estaba en medio de una intervención militar norteamericana la operación limpieza no fue una responsabilidad del general Inver Barrera y el general Inver Barrera como héroe nacional es el hombre que se le reconoce junto a todos sus compañeros el haber ajusticiado al tirano Rafael Leonidas Trujillo eran colaboradores de Trujillo todos fue por envidia que los mataron pero José es verdad es el hecho lo que se analiza está bien es el hecho lo que se analiza yo recapitulo dije lo siguiente yo dije aquí que la empresa Rey de Pellerano es un expediente de corrupción yo dije aquí que Inver Barrera fue jefe político de la operación limpieza porque era el jefe del estado por lo menos de la parte de los gorilas dije que Wessing y él fueron los que se resistieron a la vuelta de la constitución y dije que todos los que se sacrificaron por la patria están olvidados y los que mancillaron la patria y la traicionaron tan ricos y en el gobierno con contrato y con todo eso fue lo que yo dije y después fueron jefes militares jefes militares todos porque en el gobierno de Balaguer que ganó la guerra del 65 yo justifico que lo sean pero en el gobierno del PLD también no eso no está bien eso es sin persecuciones penales pero hay que hacer juicios históricos para poner las cosas en su lugar eso es lo que hacen las sociedades que se respetan y por último yo quiero decir lo siguiente hay mucha gente indignada José bueno es que es que don Antonio en ver barrera no no para mí bueno abre los teléfonos vamos a un recuento ahorita preparemos la gente lo que están indignados y lo hago y no tengo ánimos personales yo crecí yo crecí pero 92 93 años de edad José tú sabes muy bien que hay cosas que no son de popularidad porque si la mayor parte de la gente abre los teléfonos si la mayor parte de la gente no lo conoce hay mucha gente que la versión que tiene la que tú le das no tiene la manera de contrastarla no tiene la manera de contrastarla la palabra de Dios pasado pasado pero 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 ¿cómo le van a dejar que ellos perdóneme perdóneme señor dueño absoluto de la verdad va a estar la verdad la historia la luz tiene razón es lo que le estamos pidiendo es un poco más de cuidado de prudencia frente a un héroe nacional de cuidado ah un héroe de qué un héroe nacional y para mí eso no es 30 segundos Álvaro Camaño con mucha propiedad decía el miércoles pasado ¿por qué nos enseña la historia reciente en nuestras escuelas? lo que ha ocurrido en los 50 en los últimos 50 años y justo entre miércoles jueves y viernes surgieron debates acá y entendí perfectamente en ese momento y Julio me ayudó a entenderlo pero sería una irresponsabilidad con enfoques tan diferentes sería una irresponsabilidad en otra parte hacer eso porque los protagonistas vivos es imposible es difícil con los protagonistas vivos con los intereses que envuelven es difícil debatirlo con franqueza claro ahora eso no debe ser un motivo para rehuir a estudiar la historia el tema vamos a profundizarlo vamos a buscar de todas maneras como tiene otro punto vamos a tener el tema de juicio si no a evaluar los datos y voy a proponer uno por mañana miren el caso de la abogada Paola Languasco mañana lo vamos a analizar aquí para que ustedes vean por qué yo digo que este país es un disparate con cédula y entonces me quiero quedar pero si este país es un disparate con cédula pero espérate Víctor porque ahorita lo vamos a pedir pero es que uno no puede estarse quedando callado aquí oyendo ciertas cosas yo te escucho hablar y me quedo callado pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices bueno José pero yo también te voy a decir una cosa es que tú no puedes hacer tu comentario sobre la base de que tú tienes la verdad absoluta y de que tú eres el único que tiene la razón pero cómo lo hago esa es tu opinión pero tú tienes que respetar que el otro diciente de ti no es verdad que este país es un disparate con cédula no es verdad que nosotros debamos seguir es que José es que tú no te estás dando cuenta que estás utilizando el poder de un medio de comunicación para atentar contra tu propio país si tú no quieres tu país tú entiendes que tu país es un disparate con cédula vamos a cambiar este país vamos a arreglar vamos a trabajar para que nos vayamos y diciendo que Antonio Iber no sirve y diciendo ahorita lo vamos a discutir bueno ya estamos de acuerdo no podemos usar este medio para desinformar adelante otra cosa señores miren honestamente yo no entiendo el comportamiento reciente de Leonel y de Hipólito no desinformen por ejemplo cualquiera que estuviera dándole un seguimiento general un seguimiento promedio rutinario a los medios de comunicación sabía dos cosas que yo no sé si Leonel y Hipólito las sabían por ejemplo todo el que maneja información diaria sabe que el comité político los últimos 11 miembros que han entrado lo puedo citar por su nombre los últimos 11 son de Danilo los últimos 11 que han entrado los que entraron en el 2005 los 3 que fueron Amarante Camacho y Alma Fernández son de Danilo no alma de Leonel no 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 era de Danilo yo te digo yo soy ese mi partido en mi casa Danilo lo entró todo porque Danilo era que se ocupaba de esas cosas y los últimos 8 que entraron también son de él entonces Leonel no sabía eso con la excepción de Manuel Leonel no sabía no porque Radamel Jiménez fue que Danilo dijo que lo lleven si no ahí no entraba nadie que Danilo yo voté ahí duramos 7 horas votando vamos para que él concluya antes de la pausa entonces Leonel no sabía que lo iban a explotar en esa reunión él fue yo no entiendo ese comportamiento y fue sin un plan a menos que tenga un plan que uno desconoca yo me imagino 3 o 4 escenarios pero no lo puedo decir pero el resultado es que 24 le votaron en contra a la propuesta de él Hipólito Mejía todo el mundo sabía que Luis Abinader iba a ganar no es así todo el mundo sabía que Luis Abinader marcaba mejor en las encuestas para mí es un bluff yo creo que marcaba mejor yo creo que todo el mundo sabía era eso ahora porque Hipólito lo que todo el mundo sabía era que él marcaba mejor en las encuestas que la encuesta estaba encima pero estaba la duda ¿y cuánto sacó? estaba la duda entre la fortaleza que él tenía en la encuesta y la capacidad de movilización que pudiera tener Hipólito el día D o el que tenga más cuartos ahí había dudas más simpatía también ¿qué simpatía? no hay cosas que tú no las mueves con dinero sí, simpatía 85 mil tú puedes mover tú necesitas el dinero tú necesitas el dinero para mover la simpatía yo saqué más votos que Abinader no es verdad sí no es verdad sí no es verdad sí, es verdad yo saqué el más voto casi el 2% yo no dudo de tu popularidad que la tiene yo no estoy hablando de eso porque yo soy candidato pero lo que yo te estoy diciendo es que tú no puedes hablar de que este es un fenómeno pero para que aclaremos no dudo de tu popularidad que la tiene pero acuérdate tenemos tiempo para aclarar ahora pero acuérdate pero espérate hermano hermano espérate acuérdate que tú participaste en un proceso distinto tú participaste en un proceso en el que una gente votaba por 36 candidatos sí, pero podía votar por ninguno pero sí pero votaba por 36 no es lo mismo un proceso donde tú compitas con un candidato no, no, no podía votar por nadie tú tenías loción tú tenías loción de no votar por nadie tú no puedes ganar tú tienes que compararte tú sabes con quién con quien tú competiste en el comité central porque el escenario era el mismo ahora en el caso de una persona que el voto era individual no es lo mismo que una gente vaya a votar por 36 y vote por 10 no tenía la obligación de votar podía votar por uno claro entonces tú eres más popular que la gente que tú sacaste más votos que ellos pero no te puede comparar con uno que está en un proceso distinto claro pero no es que no es eso Julio es que yo hice eso tú sabes pero el PRM tenía 2.200.000 2.200.000 perfecto pero no pero no pero no te suena bien eso eso no te suena bien esos 2.2 millones no era de militante era un padrón semiabierto ajá y se explicó que la base era pero bueno ya José de mañana no no